Hola mi gente hermosa, bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que los tengo muy abandonados, pero miren, aquí les traigo cómo hacer un rico arroz que se puede usar en cualquier platillo. Miren, les voy a presentar. Van a necesitar sal, van a necesitar aceite, cualquier aceite pueden usar, arroz, un rallador, zanahoria y vamos a usar un elote natural. Pueden usar de latita, pero lo que vamos a hacer ahora es que todo va a ser natural. Y aquí tengo mi ollita. So, empezamos. Ok mi gente, eso es lo primero, lo primero. Vamos a empezar a cortar lo que viene siendo así. Miren, a quitarle la cáscara a nuestra zanahoria. Ya la zanahoria ya la tengo bien lavada. También quiero decir que este video va dedicado para una compañera de trabajo. Tú sabes quién eres, amiga, y espero que estés viendo este video y te guste, ok. Vamos a retirar esto de aquí. Pues ahora que ya tenemos nuestra zanahoria limpia y sin cáscara, esto es opcional. Pueden usar uno de estos porque yo la voy a rallar para que caiga aquí, ok. So, hay de varios, miren, hay de este más grueso, esto es como para queso, también para rallar queso, pero yo voy a usar este, miren, se lo voy a empezar a rallar. Pueden empezar de aquí o pueden empezar de la punta, ¿verdad? Yo ya empecé de este lado. Le hacemos shakey, shakey, shakey para que caiga todo, miren. Esta zanahoria me salió súper fresca. Tengan cuidado, no se vayan a rallar un dedo, ok, con mucho cuidado. Aquí ya rallé toda mi zanahoria, miren, ya lo que me sobró aquí, se lo voy a echar aquí porque no quiero desperdiciar. Lo que cayó aquí afuera no lo voy a recoger. Nomás esto que cayó aquí en la tablita, ok. Ahí está. So, en esta receta vamos a usar productos naturales. Yo ya les había dicho, era, que pueden usar también el de latita, pero vamos a procurar de hacerlo lo más natural posible. Ya rallé todo mi elote y también hice un poco de desmadre, pero dejo limpio rapidito para seguir con nuestra receta, ok. Esto no es necesario que lo hagan, pero a mí me gusta ser muy organizada cuando hago mis videos. Solo voy a poner aquí, miren, para cuando esté preparando mi arroz, seguir los pasos que necesitamos para cuando estemos cocinando, ok. Esto es opcional, nomás para que lo haga lucir muy bonito. Ustedes que dicen, miren, hermoso, verdad. Seguimos. Ok, so ahora les voy a demostrar cuánto es lo que uso de arroz, verdad. Aquí tenemos nuestro medidor, miren, usualmente yo uso una taza de arroz para esta receta, ok. So ahí tenemos nuestra taza, miren, lo voy a quitar un poquito porque me pasé, ok. Ahí está bien, eso es lo que vamos a necesitar de arroz. Ok, so ahora vamos a prender nuestro fuego, miren, yo usualmente lo prendo así. So ha llegado la hora de la verdad, mi gente, de cómo se prepara este arroz. Yo sé que existen muchas recetas, pero si te gustaría seguir la mía, adelante. Muchas gracias por ver mi video. Y como siempre, mi gente, a mi estilo. Ustedes pueden usar cualquier tipo de aceite. Yo voy a usar aceite de vegetal. Voy a usar aproximadamente como una cucharada de aceite. Esperamos que nuestro aceite se ponga un poco caliente. Ahora voy a empezar a agregar mi taza de arroz completa. Le vamos a dar una media meneadita. Así, miren, ok. De sal es al gusto. Yo voy a agarrar una pizquita así con mi dedo. Con mis dedos, perdón. Nada más hasta ahí. Recuerden de no usar tanta sal, mi gente, porque la sal es mala, ok. So, todo a su medida. So, como el elote no está cocinado, mientras estoy haciendo mi arroz así, medio sofreéndolo, también voy a empezar a sofreír el elote junto con el arroz, ok. Para que ya se vaya cocinando un poco también. Espero que les guste mi receta, mi gente. Espero la hagan. Ya está agarrando un color así súper blanco, miren. Dejo, se los demuestro más cerca. Si lo pueden ver. Bueno. Un minuto más. Y le vamos a empezar a echar lo que viene siendo el agua. Ok. Ya después de unos 4 minutos de sofreír el arroz y el elote, vamos a usar una... y dos tazas de agua. Le vamos a echar nuestra zanahoria así, miren. La vamos a menear así un poco. Vamos a esperar que ya esto hierva. Y esta va a ser la última vez que meneamos nuestro arroz. Ok. Seguimos. Y bueno, miren. Aquí ya regresamos después de 6 minutos. Este arroz ha estado cocinando aquí 6 minutos. O ahora ha llegado la hora de taparlo y bajarlo así, miren. Entre el low y este puntito. Ok. Solo vamos a dejar ahí cocinando. Y bueno, miren. Aquí ya regresamos después de unos 10 minutos. Ya mi arroz ya está. Lo vamos a apagar. ¿Verdad? Y aquí les voy a hacer una demostración de cómo voy a servir mi arroz yo, ¿verdad? Ok. Para que les quede el platillo tipo restaurante, mi gente. Ok. Miren, ya después que lo tengo así, miren. Lo vamos a dar vuelta. Unas tocaditas. Y guala, miren. Qué profesional quedó mi arroz, miren. Esto lo pueden hacer para cualquier tipo de platillo que ustedes vayan a servir, miren. Ah, tarán. Ustedes que dicen que cómo me salió. Espero les guste esta receta. Espero la hagan. Muchas gracias por el apoyo. Bendiciones. Buen día. Los amo. Los quiero, mi gente. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Y para las personas que ya me siguen por mucho tiempo que dijeron. Eso fue todo. No va a enseñar cuando se lo esté saboreando. Pues sí, miren. Ahora que creen. Lo vamos a probar. Lo voy a probar, miren. Ok. Tarán. Mmm. Mmm. Ay, mi gente. Sabroso. Muy rico. Mmm. Espero lo hagan. Adiós. Yo sé que esto es lo que querían ver. Adiós, mi gente. Y miren. Y miren. Les quiero demostrar bien que el arroz no quedó nada masoso. Quedó a la perfección. Ok. Espero que les haya gustado mi receta, a mi estilo. Buen día. Y si has llegado aquí al final del video, muchas gracias. No se te olvide compartir, darle like y suscribirte. Hasta la próxima. Yes.